Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 5 de la vuelta al ecuador 2022 hoy teníamos la subida ese mítico del guagua negro amigos un premio de montaña bastante complicado y sobre todo que allí los ciclistas tendrían que enfrentarse a unas temperaturas pues bastante considerables y sobre todo que les dejaría un buen nivel a aquellos los escaladores que tendrían una muy buena escapada así sería la etapa del día de hoy saliendo desde Tufiño y llegada en Tulcán el parque principal 117,4 kilómetros debíamos afrontar el paso de una meta volante y única del día y tres premios de montaña el primero sería el alto de la talla luego íbamos a tener el alto de la estrellita y luego el guagua negro amigos debíamos afrontarlo y llegar allí a Tulcán así sería el recorrido esa planimetría saliendo desde Tufiño pasando por el consuelo el ecoparque, los trechorros, luego por el puente Rumichaca allí también íbamos a pasar por el colegio militar, a la vía del ciclista, a la estrellita luego ya pasando en esa parte final regresando nuevamente para llegar a Tulcán amigos así es en toda esa parte final de la etapa la clasificación de la etapa del día anterior que no la pude hacer por algunos compromisos personales les ofrezco una disculpa que no estuve ahí pendiente del resumen porque no tuve el tiempo necesario se la llevaría Santiago Montenegro, corredor ecuatoriano del Movistar VESPC con un tiempo de 4 horas 9 minutos y 12 segundos Robinson Chalaput, el colombiano que corre para el team Banco Guayaquil de Ecuador llegaría a 1 segundo y Harold Wilson Haro llegaría allí en la tercera posición a 3 segundos Cristian Montoya, corredor colombiano del team Medellín llegaría a 4 a 9 segundos y así los demás corredores siendo del décimo Brian Rosero del team Cinecable Internet Twitter a 16 segundos clasificación general, tenemos a Robinson Chalaput, corredor colombiano del Banco Guayaquil de Ecuador con un tiempo de 17 horas 34 minutos y 42 segundos siendo el líder de esa competencia Cristian Montoya del team Medellín EPM, el colombiano a 19 segundos y tercera posición para Marlon Castro, también colombiano del Nariño Tierra de ciclistas a 1 a 11 así que ese top 3 es liderado por corredores colombianos y haciendo pues en la primera posición Robinson Chalaput con un equipo ecuatoriano cuarto David Caicedo del ecuatoriano a 2 a 12, Santiago Montenegro ecuatoriano es quinto a 4 a 0 5 luego en la sexta posición Jason Sebastián Reyes del team Medellín a 5 a 27 Edgar Caena, corredor mexicano del Canel 01 es séptimo a 5 a 28 Wilson Haro es octavo a 5 a 40, Carlos Alberto Gutiérrez noveno a 6 a 12 Franklin Joel Revelo del team Saitel a 6 a 56 teníamos ya en momentos de carrera las pocas imágenes que tenemos que nos proporcionan en las redes sociales de esta competencia donde ya estábamos pasando por ese primer premio de montaña que es el alto de talla en el kilómetro 32 se había presentado una fuga fuga que estaba conformada por Brian Rosero que había pasado a una primera posición Anderson Igua, segundo, tercero Byron Guamá, cuarto Pablo Caicedo también teníamos a Elvis Cotacachi amigos que se habían escapado y tenían una ventaja de 4 minutos con respecto al pelotón principal donde estaría el líder ninguno de estos que vemos que están pasando en esa fuga pues afectaría allí en cuestión de esa clasificación general estaban bastante distanciados y se les había dado hoy la oportunidad ahí veíamos el paso del guagua negro íbamos a afrontarlo allí en ese comienzo, este premio de montaña empezábamos a subirlo y allí estaría pasando en esa primera posición Brian Rosero amigos este corredor pasaría en la primera posición luego Elvis Cotacachi segundo y en la tercera posición mucha atención porque ahí estaría pasando el corredor Byron Guamá a más de 2 minutos con 35 segundos estaría perdiendo bastante tiempo con sus compañeros que se habían estado en fuga pero que se le habían distanciado y vemos a Byron Guamá corredor del Movistar VPC y que el pelotón atrás estaría todavía bastante demorado prácticamente los teníamos más de 5 minutos que tenían de pérdida de tiempo con respecto a esos fugados y estarían ya llegando los escapados al parque principal de Tulcán ahí los vemos la llegada entonces amigos como pasaría en esa primera posición Elvis Cotacachi amigos espectacular Brian Ovando pasaría entonces en la segunda posición y Byron Guamá pasaría en esa tercera posición ahí vemos la llegada entonces del corredor Byron Guamá pasaría a 2 minutos con 55 segundos ahí lo vemos llegar a Byron Guamá y el resto de corredores del pelotón principal estarían llegando ahí los vemos como disputan la llegada allí en Tulcán sin contratiempos y pues hasta el momento de hacer este resumen solo teníamos esos tres posiciones de la clasificación de la etapa y en la clasificación general no había tenido modificaciones era lo que nos informaban a través de la radio esta competencia no tiene cobertura televisiva pero si tiene una muy buena cobertura de radio a través del equipo de Ondas Carchenses que agradecemos su cobertura sé que te está gustando este resumen por eso quiero invitarte a que le des un like a este video te suscribas al canal y actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video no te pierdas ninguna de las noticias y todas las sorpresas que solo aquí en Biciclifos tengo para ti continuamos con el resumen mañana tendremos la etapa número 6 con salida desde San Gabriel y llegada en Callambe 179,3 kilómetros el paso que vamos a tener de dos metas volantes y cuatro premios de montaña hoy posiblemente podríamos haber considerado que era la etapa reina aunque a través de la transmisión dicen que está muy duro mañana que podría ser la etapa reina de la que vamos a tener mañana los dejo con una entrevista que se le hizo en la parte final ya en la zona de periodistas al campeón Richard Carapaz entonces los dejo con esa entrevista nos vemos mañana chao chao y gracias por estar ahí y gracias por ser parte de esta familia ciclística Richard ¿cómo ve el ciclismo ecuatoriano? estamos mejorando estamos en el camino correcto y para Byron ¿de dónde sacó tanta fuerza para intentar pelear esta etapa con un podio también al final de la etapa? Buenas tardes Richard y buenas tardes Wayne Muy buenas tardes a todos los presentes a los chicos que están en competición a la organización creo que nuestro país está pasando por un muy buen momento de ciclismo y hay que aprovecharlo creo que estos eventos le dan realce a nuestro ciclismo nacional donde nuevos jóvenes están mostrando su nivel y creo que gracias a eso es que el ciclismo del Ecuador puede seguir creciendo debemos de de seguir creciendo en este tipo de eventos la verdad que esto le va a dar más realce a nuestro país a nivel competitivo porque lamentablemente aquí en el Ecuador no tenemos tantas competiciones con carácter internacional como ha sido esta vuelta al Ecuador y creo que hay que priorizar eso sobre todo también a toda la ciudadanía pedirle el respeto al ciclista porque esta es nuestra provisión y de la cual nosotros vivimos Gracias por ese llamado señor Bayron ¡Gracias!